¡Largaron el Clásico! Amigos de Acuarela, le habla Gonzalito, para comunicarles que, a partir del mes de Julio, estaremos como siempre, en directo de De Maroñas. Los espero, eh. ¡Largaron la cabeza! Acuarela vuelve a ser Acuarela, y desde el primero de Julio, a las ocho de la mañana, se abre la tranquera para compartir toda la información del Pago Mío. Pago Mío, tu tierra linda, cerros en donde nací. El interior dice presente, en el 1520 AM, de la mano de Fabián Preto. Lo que pasa en los pagos de Cerro Largo, lo escuchás en Acuarela, con los colores de siempre. Con los colores de siempre. ¡Largaron el fútbol, quiero fútbol! ¡Ataca Cavani, remató corazones para venir! ¡Ay! 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 ¡El uruguayo acuare! Amigos de Radio Acuarela de Melo, les habla Alberto Kessman, y es para anunciarles que el fútbol se vive por Universal y por Acuarela de Melo. ¡Kessman es Kessman! Acuarela, lentamente, vuelve a ser Acuarela, con los colores de siempre. ¡Con los colores de siempre! Soy Sergio Vidal, les comunico que a partir del 3 de julio, junto a Julián Liencres, vuelven las voces del ciclismo. Por supuesto, por Acuarela, las voces del ciclismo, rumbo a los 40 años de vida. Las voces del ciclismo, por Acuarela. La radio que recobra sus colores. Desde este viernes 1 de julio, vuelve Acuarela. Desde las 7 de la mañana y hasta las 8, 60 minutos de noticias, junto con Eliana Díaz y Carlos Roberto Cabrera. El informativo de la mañana, también por Facebook. Vuelve Acuarela con las noticias. Desde el 1 de julio, a las 8 de la mañana, comienza Pago Mío. Hola amigos, Fabián Preto es mi nombre. Nos estaremos reencontrando por Acuarela, 1520 AM, desde el 1 de julio, con Pago Mío. Donde el interior de Cerro Largo se verá reflejado en el dial, en la radio del pueblo. Los espero, como siempre, por Acuarela. Porque Acuarela vuelve a ser Acuarela. Las canciones y lo que pasa en el interior de Cerro Largo, se escucha por Acuarela. Pago Mío, tierra linda, lo digo con mucho halago. Quien te habla es el pastor Alican Mello. Los invito a partir de este 1 de julio, a retomar la escucha del programa El Valor de un Alma, por Radio Acuarela. A la hora 18 estaremos al aire nuevamente con lo que es tu programa El Valor de un Alma, Pastor Alican Mello. Dios bendiga a todos los radios, se escucha de una forma maravillosa siempre en el nombre de Jesús. Hermano, tú sabes el valor que tiene una alma. Un domingo con un clásico centenario. Gran Premio Presidente de la República. Son 2.400 metros para los mejores fondistas. Desde Maroñas, en directo por Acuarela, como siempre. Auspician, Turismar. Ahora en directo a Montevideo los viernes a la hora 13.30. Desde Montevideo los viernes a la hora 14.30. Tienda 360 en Marimar and Gap. Tenés que conocerla, es completa. Compromiso y seriedad en cada trabajo. Muy seguro. Amigos de Acuarela, les habla Eliana Díaz. Desde el próximo viernes, primero de julio, retornamos a las noticias a las 7 de la mañana como ya es costumbre. Junto a Néstor Araujo, a Roberto Cabrera y a todo el equipo que siempre estuvo en Acuarela. Los esperamos. En Pago Mío, los alcaldes, productores, emprendedores, cantores, deportistas y todas las fiestas de los pagos tienen un lugar en el dial. Un Pago Mío, tu tierra linda. Desde el primero de julio a las 8 de la mañana, nos quedaremos escuchando. Soy Fabián Preto, como siempre, por Acuarela, con los colores de siempre. Acuarela vuelve a ser Acuarela. ¿Te dice algo ese sonido? ¿Verdad que sí? A nosotros también. 11 de la mañana, clásica hora del compra-venta en Acuarela. Ahora, en una nueva etapa. En una nueva etapa. Te propongo un negocio, lunes a viernes, de 11 a 12 de la mañana. En Acuarela, la radio que deja atrás los grises y recobra los colores de siempre. Los colores de siempre. Desde el primero de julio, ponele color a la mañana. Acuarela te invita a vivir la mañana en colores. De lunes a viernes, de 9 a 11. Notas, entrevistas, actualidad, política, cultura, sociedad y todo lo que importa. Con la conducción periodística de quien les habla, Ricardo Rodríguez. Y con los colores que quiere la gente. La mañana en colores, por Acuarela. La radio que recobra sus colores. La radio que recobra sus colores. Regresa el programa de música típica del fin de semana. Barajando Recuerdos. Sintonizalo por Acuarela. 1520 AM. Los domingos de 19 a 21 a 30. En la radio que recobra los colores. Barajando Recuerdos. Desde el domingo 3 de julio, junto a todos ustedes. Les habla Julián Alberto Liencres. Para invitarlos, a partir del 3 de julio, por Acuarela, todo el ciclismo departamental, nacional e internacional. A partir del 3 de julio, vuelven las voces del ciclismo. Las voces del ciclismo por Acuarela. La radio que recobra sus colores. Amigos y amigas, quien les habla, Pablo Andrés Guerra. Payador, de Rancherío, Piñairo, octava sesión de nuestro departamento Cerro Largo. Paso a invitarlo a un gran programa de dos horas. De lunes a viernes, a través de Radio Acuarela. La radio que llega a todos los hogares de nuestro departamento, querido. Un programa diferente de canto, copla y payada. A través de esa radio legendaria y queridísima. Vamos a estar de lunes a viernes, entre coplas y corcobo. Un programa de moncha, información de mucha música. Para pasar dos horas de lunes a viernes, de 8 a 10 de la noche. Quien les habla, Pablo Andrés Guerra, lo estaré esperando allí. Con el fuego prendido y mucha música. ¿Qué tal amigos? Les habla Leonardo Castillo. Los invito para el 2 de julio a compartir lo mejor de la música tropical en Cumbiando. Los espero. El sábado 2 de julio vuelve el decano de la música tropical, Leonardo Castillo. Vuelve Cumbiando en la Tarde de Acuarela. Sábados y domingos de 16 a 18 horas. Les habla Roberto Cabrera. Les invito para estar en sintonía de la acuarela desde el 1 de julio. De 7 a 8 horas. Con el informativo y las noticias que importan. Con Néstor Araujo y Eliana Díaz. Y el más completo capítulo deportivo con los medulares. Y respaldando a todas las disciplinas con el rigor profesional. Y los domingos. Desde la hora 6. Con el impuesto programa Amanecer Musical y Deportivo. El contacto con todo Cerro Largo. Y la una selección musical. Matizando con lo más selecto del deporte. Por Acuarela. Que vuelva a ser Acuarela. El aire paulatinamente va cambiando. Y no es solamente por el invierno. O una nueva estación. Un nuevo comienzo. Recobrando la esencia misma de la radio. Quedan atrás los grises. Y Acuarela lentamente vuelve a ser Acuarela. Con los colores de siempre. Con los colores de siempre. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Como vas a escuchar el cor. Nació una nueva radio. Acuarela terrible. Queremos complacerte de fijarte lo mejor. Cuánto tiempo ha pasado, ¿verdad? Cuántas historias. Cuántos recuerdos. En un momento, los grises parecieron apoderarse del aire. Pero el tiempo pasó más y más. Y la vieja radio despertó de ese letargo. Y está de regreso. Y está de regreso. Con una paleta repleta de colores. Es Acuarela 1520 AM. Con los colores de siempre. Con los colores de siempre.